de la noche del jueves y la norte de Valle del Cauca, así como amplios sectores del oriente del Chocó. En la zona andina continuará la nubosidad creciendo, desatando lluvias variadas con actividad eléctrica sobre zonas de Santander, Antioquia, Caldas y Risaralda, noroccidente de Cundinamarca y en áreas dispersas de Luila, Cauca y Nariño. Sobre los llanos se levanta una capa de nubes variadas, pintando el paisaje con tonos de gris azulado con tiempo seco. Hacia el sur del país se estima un cielo nublado con lluvias en gran parte de nuestras selvas y zonas de los departamentos de Amazonas, Maupés, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Para la capital del país se pronostica tiempo seco con una noche despejada, pero no se descartan algunas lloviznas sobre el norte de la sabana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por niveles muy altos y en su mayoría superando los niveles de desbordamientos para varios ríos ubicados en los siguientes departamentos. Huila, Tolima, Cundinamarca, Bolívar, Valle del Cauca, Antioquia, Azucre, Córdoba, Santander, Chocón, Nariño, Guaviare, Cauca, Cesar, Risaralda, Caldas y Meta. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo visítenos en www.ideam.gov.co y para estar informado al instante descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.